Se declara culpable un sexto hombre que está, yo sí, vinculado a este caso bastante controversial de la clínica Biogénesis, ligada con el deporte, los yanquis, este Dios. René Pedroso se encuentra desde la Corte Federal de Miami con las imágenes y las declaraciones que tiene en exclusiva, René. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para que tengan una idea, Juan Carlos Núñez servía como reclutador principal para la clínica Biogénesis, de acuerdo a la información del gobierno federal. Él tenía vínculo a al menos siete jugadores de las grandes ligas de Venezuela y la República Dominicana. Juan Carlos Núñez es el sexto hombre en declararse culpable por su participación en una conspiración para suministrar testosterona y drogas para mejorar el rendimiento a peloteros de grandes ligas. Es parte del caso Biogénesis y su ex dueño, Anthony Bush. ¿Por qué te decidiste declarar culpable? No, 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 no. Su abogado, Michael Matters, no quiso hacer comentarios, pero en la audiencia de media hora en corte federal, dijo que su cliente cambió su declaración de culpabilidad porque personas en la lista de testigos a su favor no tenían mucha credibilidad. ¿Por qué cambia tu corazón a la violencia? No tengo comentario. Documentos de la Fiscalía Federal dicen que Núñez fue el responsable de enviar jugadores de las grandes ligas a la clínica Biogénesis. Eso comenzó en noviembre del 2010. Desde que se dio a conocer el escándalo del uso ilegal de esteroides, 14 jugadores fueron suspendidos, incluyendo Alex Rodríguez, que acaba de cumplir una suspensión de 162 partidos. Yo creo que los que van a salir peor parados podrían ser Yuri Sukkart, el primo de Alex Rodríguez, y quién sabe si el propio Alex Rodríguez. Aún aguardan por juicio el primo de Alex Rodríguez, Yuri Sukkart, a quien Rodríguez sobornó con 900 mil dólares para que no lo involucrara, y el ex coach de lanzadores de la Universidad de Miami, Lázaro Leiser Collazo. Bosch será sentenciado en abril del próximo año. La sentencia de Juan Carlos Núñez está pautada para el 6 de marzo a las 8 y media de la mañana. Desde la Corte Federal les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.